Señor presidente, bueno, ayer dijo usted poco en mucho tiempo y hoy no ha concretado nada en el tiempo en el que ha intervenido. Ninguna propuesta concreta. No ha contestado además a la mayoría de las preguntas que le he hecho. Por cierto, el señor Valcárcel no se conforma con dejarle la región como la ha dejado. Tampoco ha venido hoy. Ha roto las normas de cortesía institucional con alguien que se merece algo más. Ha vuelto a demostrar su escasa valentía. Y ustedes siguen sin reconocer, usted sigue sin reconocer, que el Partido Popular ha utilizado al Gobierno de la región como alfombra de sus problemas. Que la salida del señor Valcárcel ha sido una salida en clave personal. Que han jugado a las cartas en un televisado proceso de cambio de fichas. Fíjese usted, es tan claro que todos teníamos claro el reparto de influencias en clave de partido, en clave de calma chicha del Partido Popular, porque todas las piezas han encajado en el nuevo Gobierno. Solo quedaba una por encajar, la de la consejería que va a tener la principal función. Por cierto, ninguna respuesta a dónde va a meter la tijera de más de 320 millones al presupuesto actual. No lo ha dicho. Ha dicho que va a mantener los servicios públicos. No sabemos cómo. Y no sabemos del presupuesto actual aprobado en la Cámara cuál va a ser el recorte, dónde va a ir ese recorte, cómo va a afectar ese recorte. Ha hablado usted otra vez de regeneración democrática. Y lo primero que tengo que decirle es que el precio que tenemos que pagar los cargos públicos es precisamente que no hay presunción de inocencia política. No la hay. No hay. Hay presunción de inocencia en el ámbito judicial, pero no hay presunción de inocencia política. La señora Arretegui tiene todo el derecho del mundo a decir lo que piensa, el mismo que tendrá nuestro representante cuando lo ejerce. Gracias, señor presidente. No hay presunción de inocencia política. Cuando un cargo es imputado por un juez, no por un grupo parlamentario, ni por un grupo municipal, ni por un grupo de personas, ni por nadie, por un juez, por un delito relacionado con los fondos públicos, con la gestión de lo público, no hay presunción de inocencia. Y es más, para ese cargo público es mejor salir fuera y defenderse, porque el Consejo de Gobierno no puede estar sometido a resoluciones judiciales, no puede estar sometido, pero es que además uno no puede defenderse de lo público. Y si posteriormente en el ámbito judicial se sustancia una condena, se ha podido defender desde fuera y no ha contaminado el ámbito público. Y si por una sentencia judicial queda libre y todos acatamos y respetamos las sentencias judiciales cuando nos gustan y cuando no nos gustan, esa persona tiene todo el derecho del mundo a la readmisión y a la vuelta de la política. Y ese es el precio que tenemos que pagar si queremos que los ciudadanos entiendan, comprendan cuál es nuestra actividad. ¡Qué código ético, señor Garre, qué código ético es el que permite que un consejero esté sentado en un Consejo de Gobierno cuando está imputado y al mismo tiempo se le ha impedido ser presidente de la comunidad autónoma! ¿Qué código ético es ese? Porque es la respuesta que usted no ha dado. ¿Por qué entonces, y eso es lo que piensan y eso es lo que de verdad defienden, ustedes impiden que una persona imputada llegue a presidente de la comunidad autónoma y, sin embargo, lo sostienen y lo mantienen a él y a otros más, más altos cargos? Nosotros le habíamos hecho una propuesta desde el diálogo y el respeto. Desde luego, esa propuesta de regeneración política pasa porque no hay imputados ni en las listas electorales ni en los cargos de los gobiernos. Pasa por ahí. Del resto de ofertas que nos ha hecho no tenemos ningún problema, siempre y cuando usted concrete, porque no va a haber adhesiones personales. Como demostración de buena voluntad, además, le pediríamos que, si de verdad cree en la transparencia y en la regeneración, empiece por adelantar la aplicación de algunas medidas de la Ley de Transparencia para la Región de Murcia. Sea usted valiente, hágalo. Estaremos con usted y lo apoyaremos. Habla usted de defensa de la región y se le llena la boca, pero no nos ha aclarado por qué se allana usted en los intereses de empresas en vez de los intereses generales. ¿Cómo va a defender ante el Gobierno de España los intereses de la Región? Porque ahí también nos va a encontrar. Pero, claro, nos va a encontrar desde el respeto y desde la verdad. No tenemos un sistema de financiación justo, efectivamente, pero debería de haber escuchado usted a los expertos que han venido en las dos últimas ocasiones a las reuniones de la Comisión de Financiación Autonómica para escuchar que no hemos tenido ningún sistema de financiación que nos haya acercado a la media. Incluso el último no es el peor que hemos tenido, aunque su coincidencia con la crisis económica, yo les pido que repasen a ustedes el diario de la sesión para no entrar en dimes y diretes. Repasen ustedes lo que han dicho y lo que han escrito esos mismos ponentes. Y yo le hago una propuesta concreta, la hice el otro día y la vuelvo a repetir. Ustedes que tanto reclamaban la deuda histórica, que tanto hablaban de los 4.000, 5.000 millones de euros, ¿están de acuerdo en exigir al Gobierno de España, el señor Montoro, que las cantidades del plan de proveedores se consideren como una parte de la deuda histórica que tienen los gobiernos de España con la región de Murcia? Y ahí estaremos de acuerdo, porque no podemos devolver toda la deuda. Ha hecho usted un ejercicio hoy curioso, porque venía a romper con el Gobierno anterior, de alguna manera, en la forma de actuar y ha acabado usted haciendo balance del Gobierno del señor Valcárcel, de 19 años. Lo que se negó el señor Valcárcel a hacer era él al que le correspondía. Usted dice que tengo que mirar al futuro, no voy a mirar al pasado, voy a empezar la historia defendiendo desde 1995. Por cierto, baje a la calle más y no deje que le digan todas las cosas que le dicen, porque alguna no es verdad. ¿Usted sabe que en este momento en la región de Murcia hay las mismas guarderías públicas de la comunidad autónoma con las mismas, con menos plazas de las que había en 1995? Plazas públicas de guarderías infantiles, perdón, como las del Ayuntamiento de Murcia. Ustedes no deben de llevar a sus hijos a plazas públicas. Yo sí llevé a mi hijo a una plaza pública en la pedanía de Algezares. La misma plaza pública que existe ahora, que quedó en 1995. Tengo aquí a dos personas que han sido presidentes de la comunidad autónoma antes que usted. ¿Le pueden contar, si quieren, después? Y muy bien, y muy bien cómo se encontraron ellos la región de Murcia cuando accedieron al Gobierno. El mundo no nació en 1995, señor Garre, no se equivoque. Murcia sí, pues ese es su error. Antes les he dicho que no empatizan, no escuchan. ¿Sabe lo que pasa? Que muchos de los que ahora se las dan de demócratas, en 1979, 78 y 77, no apoyaron la Constitución española. No la votaron a favor. Fíjese usted. Algunos de los que ahora se las dan de demócratas, es más, no saben lo que pasaba en el Gobierno ni lo que se hacía desde el ente preautonómico o desde los primeros gobiernos socialistas, porque estaban escondidos creyendo que habían llegado los rojos a los gobiernos. Fíjese usted. Señor guardia y silencio. Usted hace mención de los 19 años. Para hacer alguna de las cosas que usted ha dicho que hemos hecho y algunas no necesitábamos, hemos pasado de 500 millones de euros de deuda a casi 6.000 millones de euros. O sea, lo hemos hecho con el dinero que no teníamos. Pero es más, usted ha venido a decir todos los años teníamos 4.000, 5.000 millones de presupuesto y nos lo gastábamos. Bien, ahora lo tenemos que pagar, señor Garre. Y usted nos cuenta lo que ha hecho, pero no cómo lo va a pagar. ¿Cómo va a corregir el déficit, señor Garre? Esa es la pregunta. Con todo esto y con todo lo que se ha gastado, ¿me quiere explicar usted por qué estamos más alejados de la media? ¿Por qué hemos evolucionado menos que el resto de comunidades autónomas? ¿Por qué comparativamente estamos peor que en 1995? Comparativamente. Comparativamente con otras regiones y con nosotros mismos. Teníamos un 22% de paro y tenemos un 29% de paro. En 1995, cuando se acababa el mundo, teníamos menos paro que el que hoy nos deja el señor Balcártel. Su herencia es la herencia envenenada de 19 años de gestión del Partido Popular. Tranquilos. Usted ha seguido sin dar respuesta a alguna de las preguntas que a nuestro juicio eran relevantes y tocaba responder hoy. Le hemos hecho una oferta y nos gustaría que contestara. ¿Está usted de acuerdo en que podemos juntos dar empleo, 12.000 empleos, a familias con todos sus miembros en paro, con una acción de su Gobierno? Porque, si no, la constitución de una comisión de empleo termina enseguida. Acabará el año que viene y seguiremos esperando a que ocurra algo. Las familias no tienen espera. ¿Podemos hacerlo ya y de forma acordada? Ningún problema. Respecto a los hospitales, ¿va a ser el hospital del Rosel un hospital, el segundo hospital de Cartagena? ¿Va a tener UCI? ¿Va a tener camas de ingreso? Porque, si no, no será un hospital. Será un engaño y una mentira del Partido Popular. Será un gran ambulatorio de apoyo a un pequeño hospital, porque tenemos menos camas en este momento que las que teníamos cuando existía el Rosel y el Naval. Es verdad que el hospital de Santa Lucía tiene mejores dependencias, mejores instalaciones. Solo faltaba, con el dinero que nos hemos gastado. Que es un buen hospital, no tengo ninguna duda. Un hospital magnífico, insuficiente para las necesidades de la comarca de Cartagena. ¿Qué va a hacer usted con los 12.000 dependientes que tiene pendientes? ¿Los va a incorporar o no? Y, por cierto, ustedes a veces no actualizan ni sus datos. No son 30.000. Tenemos menos dependientes ahora que hace un año, señor Ruiz. Debería de mirar los datos actualizados a día de hoy. Usted ha venido a decirnos que tenía un programa y que ese programa era el del Partido Popular. Un programa con Lorca sin resolver, con la oficina de proyectos estratégicos que ni está ni se le espera, la ciudad alimentaria, la ciudad de los contenidos digitales, la Páramon, el aeropuerto, por mal, la Marina de Cope. Crear empleo como prioridad, lo dice su programa electoral, la red de centros tecnológicos, el plan de impulso al transporte público, vivienda, nueva ley de servicios sociales… Nada de eso se ha hecho. Es lo que va a hacer usted en el año que queda. ¿Va a pagar a los que están esperando la renta básica? ¿Va a añadir recursos adicionales? Dice usted, ha aumentado los recursos, efectivamente. Son insuficientes para las necesidades. Y la ley de renta básica le obliga a tener todos los recursos si las personas cumplen los requisitos. Usted, que es de leyes, debería de ser capaz de contestar aquí si va a cumplir la ley. No le pido más, solo le pido que cumpla la ley. Todo lo que se ha hecho… Señora Garcioretegui. Termino ya. Todo lo que se ha hecho, todo lo que no va bien en la región, por lo visto, sigue siendo culpa de otros. Algunos aspectos positivos son solo responsabilidad del Gobierno. Siempre habíamos pensado que era del conjunto, de la sociedad, de las aportaciones que también hace la oposición. Señor Garri, yo espero que le vaya bien por la cuenta que nos trae a los ciudadanos de la región de Murcia. Y yo espero que sea capaz de hacer algún tipo de gestión eficaz que cambie las cosas. Pero, mire, sin cambiar las políticas no cambian los resultados. Y asumiendo la gestión del señor Balcárcel y teniendo usted el panorama que tiene, es muy complicado si no cuenta usted con todos. Y para contar con todos hace falta que usted concrete las propuestas. Y acabo con una. ¿No nos pida a la oposición que llevemos las propuestas al Gobierno, al Parlamento Nacional? Es que no tiene usted mayoría absoluta. Me estoy despidiendo. Mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados y en este Parlamento para aprobar lo que considere inconveniente. Déjese los retos y los circunloquios que no nos llevan a ningún sitio. Termino. Los que subieron la reserva en la cabecera del Tajo fueron sus Gobiernos. Y, por último, ya que le gustan las leyes, la primera ley que blindó el trasvase Tajo Segura es de 1969. Hasta en eso ha errado. Muchas gracias. Señor Pujante, su turno. Gracias. 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 Gracias.